Johnny Andrés Rodríguez Casiani de 22 años, músico aficionado, fue hallado por sus familiares colgado de una soda en el interior de su habitación. De inmediato el joven fue bajado y trasladado hasta la clica sede de Rihuacha, donde ingresó sin signos vitales, según lo confirmaron los galenos de turno. El suceso se registró en una vivienda ubicada en el barrio Camilo Torres, en la capital Guajira, donde al notar la ausencia de Johnny Andrés, un pariente ingresó a su cuarto encontrando la triste escena. Según lo manifestado por allegados del joven, este no presentaba síntomas de depresión ni tampoco había expresado no querer seguir viviendo. Antes, por el contrario, siempre se mostraba alegre y amable con sus vecinos. Hasta el lugar de los hechos, llegaron los miembros del CTI para iniciar las instalaciones del caso. Luego se trasladaron hasta las instalaciones del centro médico, donde procedieron al levantamiento del cadáver.